En este acto solemne de apertura de curso de las universidades madrileñas, creo necesario resaltar de nuevo la alta misión a la que están llamados todos los profesores y alumnos, que en estos tiempos de crisis es aún más importante recordar lo que la universidad representa, la vanguardia del conocimiento y de la aplicación del conocimiento y esa aplicación al bienestar del conjunto de la sociedad. Y este es también el momento de proyectar el prestigio de las universidades madrileñas más allá de nuestras fronteras. Hay que decir que en el curso 2010-2011 la Comunidad de Madrid superará los 300.000 estudiantes universitarios y se convertirá en una de las pocas regiones europeas con más de 50 estudiantes de educación superior por cada 1.000 habitantes. Más de tres cuartas partes, el 76,7% de los jóvenes madrileños entre 20 y 24 años, realizan estudios superiores. Un porcentaje que nos sitúa nada menos que 22 puntos sobre el promedio del conjunto de España y entre las regiones universitarias más avanzadas de toda la Unión Europea. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha destinado en 2010 1.084 millones de euros a las seis universidades públicas madrileñas. Esto representa un esfuerzo importante en un momento de crisis económica y de necesidades de ajustes presupuestarios como los que estamos viviendo. En la Comunidad de Madrid lo que queremos es que nuestras universidades estén al avant-garde, que se abran al mundo incorporando a los mejores profesores y alumnos. Y por eso quiero animar a todas las universidades a que incrementen aún más su oferta de títulos que se imparten en inglés. En sólo seis años llegará a las aulas universitarias la primera promoción de los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid, que este año ha empezado ya en los institutos. Y sería muy positivo que pudieran continuar sus estudios en la universidad, también en ese idioma. Muchísimas gracias. 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 Gracias.